Señores, de la fila de Popeye a prácticamente un mes después de Abril, señores, esto está lleno de carros. Y señores, acabo de pedir prácticamente lo clásico que se pide en el restaurante, que es un chicken sandwich, piezas de pollo, y el sandwich chicken nuggets. En cuanto a los preces, pero ahora lo veo súper razonable, o sea, no está ni muy caro, pero tampoco la van a pasar. Normal, bien, para los preces. Vamos a ver si vale la pena en cuanto a todo. Señores, miren mi compra, o sea, yo nunca me he comido tantas comidas en Tajara como en esta vez. Espero que ustedes me ayuden a generar tanta visa para poder pagar esto, así que vean el video, por favor. Señores, vamos a empezar con un especial, no voy a dar redundancia, con los nuggets. Vamos a ver qué salen. Se huelen muy bien, pero son un poquito pequeños. Son para mis gustos pequeños. Lo que vamos a ver tiene el sabor, está apelita. A ver, cheers. Mmm. De 왜냐면, e importance. El sabor, la textura, en la altura superior a los nuggets que yo he probado. Totalmente absoluta mucho. Aguante. Se siente suave, pero se siente con un buo. a la vez jugoso y a la vez con el sabor súper entremezclado entre la carne y la pimienta y los condimentos que de verdad es una experiencia super buena vamos a intentar el chicken nuggets con la salsa para mis gustos me acabo de decir que con la salsa va un poquito de categoría porque se siente entonces demasiado fuerte el sabor. Ahora vamos con el pollo, las piezas de pollo, vamos a ver qué tan buenos son la textura que siente señor increíble en las manos, es como que es de caclar, las piezas me muestro un poquito más pequeñas vamos a probar el chicken nuggets, vamos a probar el chicken nuggets, vamos a probar el secreto bien, se siente bueno pero tampoco de la copa he probado un poco difícil, el sabor de chino pero si se ve, es bueno es mal cerveza, pero no es sobresaliente para nada más la textura, es fluyente como que el sabor que tu huele coge después y si es muy bueno pero en definitiva no es tan sobresaliente no es tan guau no es tan guau que puedo destacar mis pollos fritos el gronchi y como que la textura del de esto se siente, sí se siente muy triste se siente descaidado se siente más matizado y ahora continuamos con el famoso chicken sandwich señores se siente el pan increíble el pan y si se siente muy bueno pero el tamaño me decepcionó un poquito un poquito pequeñito sin embargo la textura del pan yo sé que ya está hablando de un un sandwich de muy buena calidad vamos a probarlo sí a mí no le vale la pena la textura del pan la textura de la textura es el pedagón y salva o sea una vez tú crees que está un poquito fresca pero con la cantidad muerde increíble bueno vale la pena déjenme verlo señores miren esto señores tiene como salcita por dentro no sé si ustedes están viendo aparte de la textura que es como que es frita tiene como que pedacito de de no sé qué por dentro está muy interesante señores el sándwich recomendado 9.5 vamos a poner está muy muy interesante esto pues aquí hasta se ha aburrido el componente que está iba a decir esto fue aquí en nos vemos ahora en en Nueva York a ver tal la diferencia así se ve mi orden que lo compré los chicken nuggets aquí aquí tengo las piezas de pollo y aquí el famoso protagonista del evento el famoso chicken sandwich vamos a ver qué tal señores vamos a comenzar a degustar de este increíble menú que nos ofrece el top high o belle de Nueva York un favorito vamos a empezar señores con los chicken nuggets desde mi punto de vista se ven iguales que los anteriores miren en la República Dominicana no son tan grandes pero vamos a ver qué tal y cuánto sabor a ver a simple vista puedo ver que están tan bien cocidos como en la República Dominicana porque aquí veo cualista como de blanquita entonces como que no sé pero vamos a ver qué tal señores así que try that taste test vamos a ver señores increíble pero cierto los de Puerto Dominicana me gustan más porque estos están más suaves pero están un poquito más desabritos no sé no sé si les gusta algún canal el saborcito siempre está presente porque nosotros lo dominamos el sabor pero simplemente estos están un poco desabritos vamos a ver qué tal con la salsa a ver si compensa con la salsa es un poquito mejor un poquito mejor pero para embalatar sigue estando un poquito desabido si están muy gordos y si están muy tierno y se siente un poquito la harina eso como que puede desagradar un poco pero le doy un 6 vamos a decirlo así ahora vamos a probar señores la pieza de pollo oh my god aquí la estoy viendo y desde mi punto de vista ya no hay los que me dieron bulo la vamos perdiendo desde mi punto de vista hasta que es un poco seco de vista vamos a ver qué tal señores cuando no lo coman vamos a ver qué tal señores está muy bueno ni tan nada o sea no sé si es porque se publica americana está nuevo pero eso sí mmm no sé si queda eso me sigue jugando más desde la República Dominicana miren esto está muy diferente pero no estoy utilizando vamos a darle un 4 vamos a ver señores ahora el famoso el especial y la estrella de el famoso sándwich de chicken pollo que promete mucho señores la la porción yo creo que la siento pequeña con un poco para hacer con el complejo dominicano la carne allá es un poquito más grande pero el pan es igual de bonito se vea que este es muy bonito le veo menos salsa tiene pepinillo vamos a ver qué tal ¡Tastes! está bueno no es camaro pero señores la República Dominicana mejor muchísimo mejor esto está bueno no es tan malo tiene la sabidá de la carne tiene el contexto de sabores que está presente y pepinillo le da una textura simplemente subliminal al al sándwich pero en cuanto a la intensidad del sabor me faltó como que el mmm para que sea mi favorito le faltó un poquito como que de sabor como que de sorpresa sin embargo la carne está súper suavecita el sándwich también está súper suavecito mientras lo estás comiendo también puedo ver que se va poniendo mejor la costa pero señores definitivamente la República Dominicana es mejor y bueno señores aquí pudimos ver la comparación de los dos copeyes la República Dominicana y aquí el de Times Square Nueva York y de verdad un favorito en cuanto a la experiencia de usuario es sin duda alguna el de Times Square pero en cuanto a la comida me quedo sin duda alguna por ahora con el de República Dominicana esperemos que no se dañen y que lo sigan haciendo tan bueno como lo están haciendo ahora mismo si eres nuevo por aquí por favor suscríbete porque tengo muchos más videos por aquí la va al fin tampoco ha puesto la prosa porque me quedo en su canal de todo bien que va a continuar por aquí hasta la próxima que Dios te bendiga y